hola que tal amigos saludos para todos espero se encuentren muy bien aquí estamos en un nuevo vídeo para la clínica del celular en este vídeo les quiero compartir imágenes claras desde el estereoscopio de acá del parlante de multimedia de música del motocer plus aquí ya previamente lo hemos desarmado aquí tenemos ya el parlante que lo podemos ver y esta sería la tarjeta vamos a verlo acá vemos que aquí está la base y éste sería el parlante aquí tenemos podemos verlo en esta parte de acá que tiene un contacto y está su otro contacto tiene con dos contactos nada más es escuadrado acá lo podemos ver que tenga tiene vienen acá la salida y acá el punto de contacto tenemos que ver que estén limpios que estén así este color que estén limpios que no estén oscuros ni en otro color y en la parte de la tarjeta donde hace conexión aquí miren que podemos ver una parte donde hace conexión un lado y acá hace conexión en la otra parte eso hace conexión a presión con la con la carcasa del teléfono con los tornillos hace conexión solamente acá podemos ver sus circuitos la guía por dónde van acá los podemos ver ya y tendrían salida por este flash acá viene un flash y tiene salida acá entonces qué pasa que aquí tiene que estar también esto muy limpio que haya continuidad de este punto acá a este punto igualmente de acá a este punto para que así si el teléfono está presentando que no suena cuando cuando te están llamando o en la música no suena entonces hay que venir y revisar esta parte y aquí tiene que estar la falla o es el parlante o es humedal que ha dañado acá esta conexión acá entonces muchachos así de fácil podemos solucionar un problema ya saben si les gustó el vídeo y fue de ayuda los invito a suscribirse saludos amigos la clínica de celular somos tu solución